Segundo trimestre de embarazo. ¿Es niño o niña? Ya estamos en el segundo trimestre. Comienza el periodo más tranquilo de tu embarazo. Comprenden el cuarto mes, el quinto mes y el sexto mes de embarazo. Durante estos meses de embarazo, tu bebé ya podrá escuchar la voz de su mamá y le sentirás moverse dentro de tu barriga. Además, este trimestre conocerás el sexo de tu bebé. Realizarás la ecografía más importante de tu embarazo, donde sabrás si será niño o niña. Para el final del trimestre, tu bebé tendrá un tamaño parecido al de una coliflor, una longitud de 35,6 centímetros y un peso de 760 gramos. Tu bebé ya está listo para comer y hablar. Por una parte, ya puede abrir y cerrar la boca, succionar y tragar. Y por otra, las cuerdas vocales están preparadas para producir el primer grito del bebé el día del parto. Ya puede escuchar la voz de su mamá, incluso sus propios latidos. Desde principios del trimestre, su sentido auditivo está desarrollado. Los órganos y tejidos reproductores ya están totalmente formados. A partir de la semana 20 de embarazo, ya podrás conocer el sexo de tu bebé. Ya puedes sentir emociones y cambios de humor. En las ecografías, podrás verlo reír, bostezar y chuparse el dedo. Además, el gusto y el olfato se han desarrollado y ahora puede experimentar sabores a través del líquido amniótico. Duerme unas 20 horas diarias. Cuando está despierto, no para de moverse. Durante las próximas 3 semanas, tu bebé va a tener más energía que nunca. A principios del trimestre, no notarás grandes cambios en tu cuerpo, excepto el aumento de tu vientre. Pasadas unas semanas, los síntomas de embarazo vuelven a aparecer. En el quinto mes de embarazo, sentirás por primera vez a tu bebé. Será una sensación de cosquilleo y patadas suaves. Notarás como el vínculo madre-hijo se fortalece y los nervios por el bebé aumentan. Llegan los sofocos y mareos del embarazo. Sentirás calor y picor, sobre todo en la barriga. El embarazo provoca que tu corazón trabaje un 50% más que antes. A mediados del segundo trimestre, se reducirá tu capacidad de concentración, atención y resistencia física. Te costará permanecer mucho tiempo en pie y mantener el equilibrio. Para el final del trimestre, te sentirás baja de energía y con exceso de sueño. Pero por otra parte, tendrás un sueño nocturno muy discontinuo, debido a los movimientos del bebé y las incomodidades de la barriga. Aparecen las terribles estrías, especialmente en el pecho, los glúteos y la barriga. Además, te crecerá vello en el cuerpo y seguirás aumentando de peso con un máximo de 10 kilos hasta el final del embarazo. Es el momento de lucir tu ropa premamá. Evita las prendas teñidas y busca que sean de algodón. Además, utiliza exclusivamente zapatos planos y ten especial cuidado con suelos resbaladizos y escaleras. Alrededor de quinto mes de embarazo, averigua si es niño o niña. Realiza la ecografía más importante de tu embarazo para conocer el sexo de tu bebé. Además, ya puedes elaborar una lista de posibles nombres. Aprende a dormir de lado e intenta recuperar durante el día las horas de sueño perdidas la noche anterior. Por otro lado, realiza ejercicios de espalda para fortalecerla a aguantar el peso de tu barriga. Durante el segundo trimestre de embarazo, ve investigando sobre los servicios de guardería y empieza a buscar un buen pediatra. Además, habla con tu pareja sobre los nuevos roles que vas a tomar como padres y cómo ello puede cambiar la relación. Prevé un parto prematuro. En el sexto mes de embarazo, acude al ginecólogo para hacer la prueba de sonda vaginal. Esta medirá el cuello del útero y sabrá si vas a tener un parto prematuro o no. No olvides suscribirte y cliquear la campanita para obtener todos los nuevos consejos sobre tu embarazo. Hasta luego, nos vemos en el próximo trimestre.